Sí, Almirón, ¿es la verdadera oposición a mi ley, Axel Kicillof, o no? Yo la verdad que lo veo desde la institucional. En primer lugar, veo un gobernador de provincia. Un gobernador que tiene que transitar un gobierno con las mismas dificultades de cualquier otro poder ejecutivo. Sí. No lo veo teniendo el rol de una oposición que no tenga que lidiar con los mismos problemas de otros gobernadores de provincia. No me parece... No lo veo del otro lado del mostrador. Lo veo gestionando. Probablemente tenga diferencias ideológicas, pero hay que gestionar. Hay que gestionar y no es fácil para los gobernadores llevar esa tarea adelante. Y también es muy importante destacar, digamos, la presencia de un presidencialismo diferente, diferente, muy distinto al que están acostumbrados los gobernadores. Sí. Y que hoy propone una discusión de mucho mayor contenido, porque al instalar la coparticipación, digamos, en el centro de la escena, cambia el eje de la tradicional discusión de los gobernadores y este antagonismo de provincia de Buenos Aires y gobierno central. Me parece que hay un cambio de paradigma en la discusión. Ahora, Tommy, la presencia de muchos personajes importantes de lo que es la política nacional o también, por ejemplo, del sindicalismo, es muy fuerte. O sea, hubo una convocatoria muy importante de Kicillof a lo que tiene que ver con la apertura de sesiones, que es lo que estamos viendo ahora. Es la apertura de sesiones más importante que se ha producido en todas las gobernaciones. Es cierto lo que dice ASEF o lo que dijo Lisandro recién, que son gobernadores de provincia. Para mí, hoy por hoy, para mí hay que dedicarse mucho más a la gestión, pero todos han empezado a diferenciarse de Javier Mila y hay que preguntarse por qué. Y coincido con ASEF en eso de que, lo que te decía, se tiene que modernizar. Hoy el peronismo tiene que buscar una modernización de sus discursos, de sus escenas, digamos, tiene que copiar, lamentablemente, lo que es la nueva política de comunicación. Me parece. ASEF, usted decía recién con respecto a Kicillof que se puso en la vereda de enfrente de Kicillof. Ahora, ¿por qué Kicillof es tan importante en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el estado de la provincia de Buenos Aires en la Confederación Argentina es históricamente un elemento fundamental en la articulación del país. Además, la provincia más poblada, la provincia que tiene el mayor producto bruto interno, es una provincia relevante desde todo punto de vista. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre ha sido gravitante en la historia de la Argentina. Ahora, eso no quita que hoy por hoy compite con el Chaco a ver quién es más pobre. Eso habla de la gestión ruinosa que ha tenido, hablando de gestión, como decía Almirón, la gestión ruinosa que ha tenido la provincia de Buenos Aires en los últimos 35 años, donde gobernó prácticamente el kirchnerismo, salvo el interregno de María Eugenia Vidal. Es un estado burocrático, centralizado en La Plata, con las rutas destruidas, con todo lo que usted puede imaginar, y lo sabe, lo padece y lo sufre el bonaerense y todos los que transitan por la provincia de Buenos Aires. Ni hablar de la inseguridad y de los homicidios en el Gran Buenos Aires que hoy superan al índice de Rosario. Bien, ahora Almirón, estamos hablando, seguimos escuchando, ahí estamos viendo también a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede Axel Kicillof, ahora le dejo esta pregunta y lo volvemos a escuchar, ¿Puede Axel Kicillof aglutinar a lo que tiene que ver con los gobernadores para no firmar el pacto? Lo escuchamos un segundo y después me contesta, ¿sí? Dale, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, dale. El objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Y su puesta en práctica ya está mostrando que sólo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen y en un saqueo de los recursos naturales nacionales, en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen. El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general. Sin Estado rige la ley de la selva. No es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil. Es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra constitución nacional. Repito, juró por una constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño que son enormes, multiplicando la angustia, la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación. Bien, ahí está Axel Kicillof. Almirón, estamos escuchando a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le preguntaba recién, ¿puede Axel Kicillof aglutinar a los gobernadores que no quieren firmar el pacto? Es decir, vengan conmigo y no firmen el pacto, ¿algo vamos a hacer? No, creo que eso sería una debilidad institucional desde el federalismo y desde la República, entender que la provincia de Buenos Aires, en gran medida por decisiones de muchos gobiernos, a través de lo que concentra el AMBA hoy, es responsable de la pésima aplicación de políticas económicas que llegaron a la situación en la que quedó la Argentina hasta antes de la elección anterior. Me parece que de continuar este tipo de ideas, ideas donde Buenos Aires tiene un rol tan preponderante sobre el resto de las provincias, ignorando que gran parte de la responsabilidad tiene que ver con la concentración de subsidios que tenían muchos de los servicios que financiaban los bajos costos de la provincia de Buenos Aires. Costos que los pagábamos los correntinos, los chaqueños, los formoseños. Yo creo que desde ese punto de vista es muy difícil que la provincia de Buenos Aires pueda aglutinar porque en gran medida hay mucho de responsabilidad de un gasto excesivo electoral porque fue siempre apuntando a tratar de desequilibrar electoralmente a través del AMBA y de los municipios que concentran grandes centros de concentración urbana y que inclinan elecciones, han tenido una política de empobrecer, de gerenciar la pobreza y de aplicar este tipo de políticas que no son buenas para nadie. Digamos, motosierran, no, claro, porque no quiere achicar el costo de la política en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. ¿Quién va a querer tocar una caja que le reditó a ganar elecciones? Eso no sirve, eso a la Argentina no le sirve. Bien, Tomi, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Habla Axel Kicillof, está prácticamente el mundo político esperando el mundo político argentino, esperando este discurso. Lo estaban esperando, están escuchando a Axel Kicillof, ahora, hasta el 25 de mayo, hasta mayo, falta mucho. ¿Qué pasa ahora a partir de este momento con respecto a Axel Kicillof? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, hay dos cosas importantes que están pasando. En una sola provincia hay 15.700 chicos que pasan de la educación privada a la pública. En una sola provincia, provincia de Córdoba. Hoy, 15.700 chicos han pasado de la escuela privada a la pública. O sea, esto, digamos, hemos escuchado atentamente, a Cefi lo hemos escuchado del Mirón, pero no es que el Estado está ausente. Puede ser, claramente, y coincidimos en que se han prestado muy mal los servicios, o se han garantizado poco los derechos de los ciudadanos, pero se han garantizado. Sí hay seguridad, sí hay educación pública, y sí hay salud. Mejor que en otros países, que en muchos otros países del mundo. ¿Hay que mejorarlo? Claramente sí. Ahora, si uno va con la moto a cierre a esos lugares, se cae la clase media, se cae la educación. Esto es lo que está pasando hoy, son datos objetivos. Bien, lo seguimos escuchando. Un minuto más de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pónelo, dale, vamos. Un minuto más, escuchamos. Ahí estamos. La famosa libertad que se pregona se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente, y a veces solo para sobrevivir. Ante las consecuencias de estas decisiones, se sostiene un disparate, que se evitó una inflación futura que nadie vio nunca, pero que el presidente ubica primero en 3.000 por ciento, luego en 15.000. El viernes, en el Congreso, volvió a elevar a 17.000 por ciento la inflación imaginaria que, según él, evitó. Aunque roce lo ridículo, y aunque repita mil veces la palabra... Bien, ahí estaba aquí.